Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. En este momento los paramédicos de la Cruz Verde asisten a un joven que tuvo una descarga eléctrica aquí en la primera entrada de la colonia El Ato. Estaba instalando un rótulo en uno de los negocios de acá, este sector, y tocó un cable de alta tensión y ha tenido una descarga eléctrica y ha caído al pavimento. En este momento los paramédicos de la Cruz Verde lo están asistiendo, lo van a trasladar a un centro hospitalario, a este joven, para las atenciones correspondientes. En este momento le ubican un inmovilizador en el cuello, un joyarín como se conoce popularmente, y posteriormente lo estarán subiendo a esta ambulancia que lo va a trasladar a un centro asistencial. Debe ser al hospital escuela donde lo van a trasladar. Ya le han colocado el inmovilizador de cuello y lo estarán trasladando en breves minutos al hospital escuela a este joven que estaba trabajando, instalando un rótulo aquí en este lugar y tuvo este percance aquí en esta zona. Y trabajando los paramédicos de la Cruz Verde Hondureña, ubicando todo, utilizando todas las herramientas y todas las técnicas de primeros auxilios, los trabajos prehospitalarios que se le debe hacer a un paciente cuando sufre una descarga eléctrica. Fica pendiente más y vuelve a través de darle como habla Televisión Digital.